Hola, soy Mercedes Saura y quería compartir con vosotros un libro que a mí me marcó definitivamente. Lo leía ya por el año 2009, no, perdón, 2008, y se llama Curso de vuelo para constructores de sueños. Es una fábula divertida de Marta Ligioi, es una fábula divertida de superación personal y cuando terminé de leerlo, el último capítulo, me lo volví a leer otra vez y la decisión que tomé fue nada más y nada menos que irme a Chile a hacer mi formación como coach profesional y aquí estoy, 10 años después. Bueno, pues os voy a leer la parte final, trasera del libro, porque me gusta mucho. Dice, tú eres una persona mágica y especial. Quizá no seas consciente de la magia que posees ni de cómo la utilizas a diario. Te deseo la inspiración y la valentía para entregarte a tu propia metamorfosis y descubrir la fuerza que reside en tu interior. Y la afirma Marta Ligioi, la autora. Os lo recomiendo, es divertido y bueno, a mí me significó mucho y le tengo muchísimo cariño y lo recomiendo siempre. Gracias.